Hola, soy Chepe Carlos de ALSV, bienvenidos a un nuevo video. Les quiero comentar que estamos trabajando un proyecto muy, pero muy interesante que vamos a mostrarlo en muy poco tiempo. Pero me di cuenta que para este proyecto tengo que aprender un montón de cosas necesarias para poder hacerlo. En esta ocasión les quiero mostrar mi primera herramienta que voy a agregar a mis cosas, que también a ustedes les puede servir. Que tengan que tener una Raspberry Pi, que trabajen con Arruino, que tengan que hacer muchas cosas muy, pero muy interesantes. Este es el gato, el Stream Deck. El gato te permite poder programar teclas automáticamente. El gato te permite una pequeña pantallita que tiene diferentes teclas y tú puedes poner en cada tecla diferentes imágenes para así recordar qué hace. Ya sea una comisión de teclado, llamar a una API, ejecutar algún programa, o hacer diferentes cosas. Lo general de esto es que puedes poner uno GIF, imágenes, puedes poner unos estados y hacer un montón de cosas muy, pero muy interesantes. Yo tengo un tiempo creando con esta herramienta para poder trabajar más fácilmente para cuando edito videos y para cuando programo. Porque me va a ayudar a poder hacer cosas automáticamente más fáciles y no tengo que recordar tantos comandos que puede ser un poquito difícil y poder hacerlo automáticamente. Pero hay un pequeño problema. El gato Stream Deck solo está soportado para Mac OS y Microsoft Windows. Por lo cual, si usan Linux, no hubiera soportado por defecto o por fábrica este software, que sería genial que lo soportara. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? Bueno, no realmente. A la comunidad hay alguien que ya aportó o fabricó una librería que permite poder hacer esto. Todos los links de los que voy a comentarles, por si ustedes quieren usar el gato Stream Deck en Linux o en la Raspberry Pi, estarán en la parte de abajo, en nuestra página de noche de formación. Ahí van todos los links. Si no, con esta librería es posible programar el Stream Deck, el gato, y poder recibir y mandar información para que podamos controlarlo. La librería no es perfecta, pero está muy bien utilizada y casi no da ningún error y fallo. Uno de los pocos de montaña de cosas. Entonces, ahorita en este video les voy a mostrar cómo es una librería y cómo trabajarla para que ustedes quieran hacerlo, lo puedan hacer también. Hay también una interfaz gráfica que, por tristeza, yo no pude echar a andar. No sé qué pasa con mi computadora, no sé si es porque tengo Linux Mint, no sé por qué, pero no pude echar esta interfaz gráfica que ya alguien más de la comunidad la ha echado a andar y se ve muy genial. Alguna cosa le falta es que no tiene folders, pero el código que yo he hecho, puedo hacer folders. Si no, en este video voy a mostrar cómo utilizar la librería de Python, solamente ella, y en el siguiente video les voy a mostrar mi implementación con todas las cosas que le he agregado yo. Un archivo para que cargue la información, que pueda hacer consultas a otra computadora, que pueda utilizar el comando de teclado, ya sea Control-C, Control-B y todas las cosas. También que pueda controlar un OBS también, a distancia. ¿Por qué? Démosle con esto. Lo que vamos a hacer ahorita es descargar la librería que está disponible en la página web del creador. Link en la descripción para poder trabajar. Yo lo voy a clonar. Si vemos la documentación de este proyecto, hay un montón que dice cuál es uno de los string decks disponibles que puede controlar. Porque no sabían, hay tres, el gato string deck disponible ahorita en el mercado, que es el pequeño de seis teclas, el mediano de 15 teclas y el hermoso gigantesco de 32 teclas. ¡Ay, por amor de Dios! En mi caso, yo tengo el mediano, el de 15 teclas. El precio varía mucho. Ahorita no hay disponibles porque Amazon te manda a comprar por terceros. No lo compren ahí. Será muy caro. Esperen que el gato o la compañía que fabrica, que es Coursera, tenga más disponibles para que esté un poquito más bajo el precio. Y lo genial es que vamos a poder distinguir entre uno y otro. Tenemos dos o tres para poner un código para uno y un código para otro. El programa original del gato string deck, que uno puede usar para Windows y Linux, hay que correrlo en la parte trasera. Igual vamos a nosotros, vamos a estar corriendo siempre nuestro código, nuestro programa, para poder recibir la información. Vamos a tener que hacer un par de cosas extra, que es agregar identificador de este dispositivo. Aquí están los comandos, se los voy a dejar para que ustedes los copien y peen cada uno individualmente. En mi caso, tengo Linux Mint y uno de estos comandos me dio pequeños problemas. No sé por qué, pero si hay un montón de gente que usa Linux Mint, pongan comentarios. Puedo hacer un video específicamente de cómo reparar este problema para Linux Mint, que básicamente quitará un paquete nada más. Y no, después de ejecutar todo este montón de comandos, ya tendrán listos para poder trabajar con el gato. Recuerden reiniciar la máquina, porque van a cargar un driver o un identificador de objetos para encontrar este dispositivo USB y distinguirlo entre otros dispositivos USB. A ver, yo ya tengo clonado el folder y lo he abierto acá. Me voy a ir aquí a RC y aquí están los ejemplos. Aquí tengo cuatro ejemplos que es lo que voy a comentarles, cómo funciona cada uno. Y voy a hacer las pruebas y les voy a mostrar en video cómo funciona. Porque no hemos trabajado en Python, Python es lenguaje de formación muy interesante y avanzada. Lo interesante de Python es que tiene que estar el código ordenado. Si no se encuentra ordenado, no se ejecuta. Por lo cual, aquí para hacer bloques de código, no usamos corchete o algún unificador. Simplemente en base a cómo se encuentra indentado el código, así se presentan los bloques. Por lo cual, si es la primera vez, no se preocupen, va a ser un poco tan difícil. Yo estoy usando Atom como mi editor para ver el código, para usarlo por aquí en el editor. Yo voy a ejecutar estos códigos usando Python 3. Por lo cual, voy a entrar al folder y voy a ejecutarlos con Python 3 y el nombre del archivo que quiero ejecutar. Voy a ejecutar primero el de info. Recuerda que tiene conectado físicamente el gato a la computadora para que pueda ejecutarse correctamente. Si no está conectado, te va a mandar un error que no encontró el gato y no va a poder ejecutarlo correctamente. Si no, le doy Enter. Aquí me devuelve información del gato que podemos analizar. Encontró uno, pues yo tengo uno. Encontró el modelo, el número de serie. Qué versión de firmware tiene el gato. Cuántas teclas tiene diferentes. En este caso, son 15 teclas y es 3x5. Y qué formato guarda la imagen en este PNG. Y la resolución, son 62x32 pixeles, cada imagen individual de cada uno. Pero, ¿cómo hace esto? Veamos el código. Si vemos el código, viene bien documentado y explicado para usar diferentes cosas. Importa, obviamente, la librería que él ha creado de la de Python para el gato. Y si vamos hasta el fondo, vamos a encontrar el main o la función principal. Primero, carga el driver y lo enumera para poder obtenerlo. Y aquí los tiene. Si lo encuentras, muestra cuántos son con link. Dice, hay uno, dos, tres o cuatro. Después hace un for por cada uno de los gatos que estén disponibles. Para uno de cada uno de los string decks que estén disponibles. Abre uno por uno y me manda la información que tiene cada uno. Si no, lo abre, lo reinicia. Y hay que borrar toda la información que está en la pantalla. Y después hace una función para obtener la información de ellos, de cada uno. Y después cierra. Busquemos esta función que hace, que aquí arriba está. Que lo que hace es obtener la información del gato. Y ir imprimiendo una por una. Imprime el ID. Imprime cuántos son. Imprime cuál framework son. Todas las funciones vienen incorporadas con la librería que ya trabaja con el gato. Así, si usted tiene múltiples teclados. Pueden programar que para un teclado fue de una manera. Para otro teclado fue de otra manera. Así pueden poner hasta una cantidad de macros horriblemente grandes. Si usted nunca sabe, oye, ¿para qué usar tantas macros? Voy a poner el link aquí arriba. No, allá. Me tengo acostumbrado. El de un editor de videos de un canal bien grande llamado Linux. Que ese chamaco usa una cantidad horrible de macros. Y verán por qué es tan útil utilizar tantas combinaciones. A mí me ayuda mucho cuando uso Arduino o uso Blender. Porque esa cosa está genial. Nos devuelve cuántas capas son, tamaño y toda esa información. Y no, con este script podemos ver cómo obtener la información y jalarla. Pero eso no queremos hacer. Queremos poner imágenes en él y poder recibir señales cuando se presiona o cuando se suelta cada teclado. Vamos a usar para eso el ejemplo básico. Voy a ejecutar el básico ahorita. Y si es mi teclado ahorita, el teclado se puso una iluminación. Cambió las imágenes que está mostrando. Y muestra una imagen en todos, excepto la última tecla. Esto en el código que está programado. Si yo presiono cualquiera de estas teclas, cambia la imagen. Como ven, pone una cara bien alegre. Y dice Press. Cambia también el texto que está abajo. Si no, pone una pequeña ícono y pone también una imagen. Si toco cualquiera de ellas, va a mostrar eso. También puede tocar dos al mismo tiempo. Y si ven la terminal que tengo aquí arriba, yo puedo determinar cuál tecla ha sido presionada. Recuerden que en programación empezamos contacto cero. Si presiono la primera tecla, dice ahorita key cero presionado. Y dice cuál es el numerador de string deck que tengo yo. Si lo suelto, que fue apagado. False, que ya fue soltado. Si toco el último, que es una X, el código sale. Veamos cómo fue nuestro código. Igual, importa un montón de cosas. Entre todas, la librería de él. También importa cosas de sistema operativo, de lo es. Y también importa los callbacks o training para poder mantener como una información en tiempo real. Como para poder cuando suceda una acción, se pueden llamar funciones. Primero que nada, como vamos a usar imágenes en este ejemplo. También aquí están las imágenes en Ascent. En el folder están los emojis. Quiero ver si los encuentro. Aquí están los dos que se utilizan. Ustedes tienen que tener la imagen cerca de un folder para que lo pueda jalar y mostrar. Lo primero que hacemos es cargar ese folder. Y lo ponemos aquí en este folder acá. Y no estamos listos para poder saber qué hay en ese folder. Yo puedo sacar la información. Me voy hasta el fondo nuevo para buscar el main o la función principal. Y de ahí seguirá trabajando. Hace igual. Enumera los string decks. Dice cuántos hay. Abre uno por uno de los que están disponibles. Lo abre. Lo reinicia. Para borrar toda la información que tiene. Perfecto. Como ven ahorita en la pantalla. El gato muestra el logo de él cuando no tiene nada activado. Solo se conecta vía USB. Para mostrar que está vivo. No muestra eso. Tenga problemas. ¿Qué pasó? Y también me dice cuál número serial. Pone también un brillo. Que uno puede poner qué tan tal luz quiere que uno lo ponga. En este caso está a 30. Porque lo vieron bien opaco. Lo voy a poner yo a 100. Porque es lo que más manejo. Y corramos nuevo. Este código. Voy a... Si ven ahora. El brillo es mucho más alto que el brillo que teníamos anteriormente. Tal vez la cámara no lo abre tan bien. Y si lo presiono hace exactamente lo mismo. Lo único que dice es cambiar el brillo. También podemos programar dentro de una tecla del string deck. Que también cambie el brillo. Porque también es algo que ustedes pueden considerar. O en alguna parte de su código poder modificar el brillo cuando no estén utilizándolo. Digamos que están trabajando tranquilamente. Y no. Que le baje el brillo. Y cuando solo lo utilicen que suba el brillo de nuevo. En mi caso yo no tengo el brillo de todo lo que se pueda. Para cualquier momento quiero voltear a ver si funciona. Y esta es la parte principal. Esta es la que hace toda la magia. Básicamente aquí es. Veo cuántas teclas hay. En este caso cuento las teclas. Me va a decir que en este caso son 15. Y hago un ciclo for. Para ir una por una asignando una imagen. Si no agarro el deck. O el gato. Le digo cuál índice vamos. Y que le ponga que esté desactivado por defecto. Y actualizo la imagen. Voy a buscar esta función. Aquí está. Lo que hace aquí es obtener la imagen. Que ya voy a mostrar también cómo obtener la imagen. Después renderizo la imagen. Obtengo también renderizando la imagen. Y después se activa la imagen. Le digo a la tecla 3. Ponle esta imagen. Chivo. Y no. ¿Cómo hacemos todo esto? Que genial se siente tan fácil. Y no. ¿Cómo obtenemos imágenes? Eso podemos buscar ahorita. Y no. La función obtener imágenes. En este caso trabaja en base al estado de cada tecla. Cada tecla puede estar activada o desactivada. Por lo cual va a tener diferentes imágenes. Y también la última tecla que tenemos hasta el final. Esa va a tener la imagen de salir. Porque hemos asignado que la última será para apagar el gato. Usted no tiene que tener ningún programa para apagar. O si usted quiere lo puede tener. En este caso obtiene el índice actual. Y con este índice va a determinar si tiene que poner imágenes de salida o no. Si encuentra que es la última tecla. Pone que el texto va a llamarse Exis. El ícono de salir va a usar el ícono Exis.png. Que si lo vemos aquí en la. Es esta de acá. La de X. Y esta fuente va a utilizar. La robot-regular. Que también está en el folder de Ansel. También puede subir su P a fuente. Y en mi código. También yo usando la fuente que utilizo más en la empresa de ASLV. Y también le pongo cual label. O cual mensaje quiero poner en la parte de abajo. No es necesario siempre ponerlo. Pero obviamente es recomendado para. Tienen tantas teclas que no recuerden. Y si no es este. Si no es la última tecla. Que le ponga la tecla en base al emoji. Que le ponga el emoji. Y vamos a usar un If interno acá. Para ver si es Press o es Release. Press si está presionado. Y Release si está suelto. Ni que esté con la carita triste. En suelto. Y ponga la cara bien alegre cuando esté presionado. Igual. Uso la misma fuente. Para poder. Que la que tengo arriba. Y le pongo Press si está presionado. Y le pongo Release si está suelto. Y después devuelvo esto como un objeto con los cuatro valores. El nombre. El ícono. La fuente. Y el label. Esta función. Después. De ser llamada. Vamos a la siguiente. Hay que renderizar la imagen. Veamos como se renderiza. Vamos a ir a esta función. Y le voy a explicar lentamente. Porque obviamente a mi me tardé un buen rato. Entendiendo esto. Y sé que. Si ustedes tienen este. El Gato Stream Deck. O lo quieren comprar. Que es algo genial. Dicen que tienen Linux. Tal vez no lo quieran. Van a decir. Ah que triste. Pero con este código. Van a poder utilizarlo. Y si sienten mucho problema. Esperen muy pronto. Que voy a publicar mi video. De como utilizarlo. Y no tienen que programar nada. Yo no tengo todo programado. Para hacerlo de manera bien correcta. Genial. ¿Cómo se utiliza este? Este lo que hace. Es recibe la información. Que mandamos del otro. Cual imagen es. Cual cosa es. Crea una imagen. En este caso. Oscura. Después. Abre. La imagen. El PNG. Después lo carga. Lo hace. El tamaño. Para que quepa dentro. De resolución. Ustedes también pueden cambiar. Estos valores de acá. Digamos. Quiero que sea más ancho. Más largo. Este código lo hace. Que quepa perfectamente arriba. Y queda un espacio abajo. Para poner un texto. Y aquí abajo. Cargamos el texto. Cargamos la fuente. Le ponemos que tenemos. De 14 pixeles. Y también. Hace que la posición. De la fuente. O el texto. Quede justamente abajo. De la imagen. Centrada. En base a que tan largo el texto. Porque si el texto son. Hola. Va a intentar que. A la mitad quede. Si la prueba es bien larga. Va a intentar que quede centrada. Eso sí. Si la prueba es súper súper larga. Se va a salir por los lados. Porque tienen que evitar. Poner palabras demasiado extensas. O programar. El código en Python. Para que sea mucho más fácil. De poder hacer más pequeño. Y más grande el texto. Y después de esto. Regresa la imagen ya lista. Para que el sistema lo cargue. Y no. Chivo. Tenemos la imagen. Y lo último que se hace. Es. Asignar a la tecla tal. Tal imagen. Aquí como ven. Usa múltiples funciones. Que se llaman entre sí. Para poder hacer todo correctamente. Yo en mi código. Hice una sola función. Porque me volvía loco. Por saber a quién le toca mandar qué. Y con quién. Y no. Perfecto. Eso es para asignar la imagen. Ahora como hacemos cuando se presiona la tecla. Como hacemos para poder distinguir esto. Vamos hasta el final. Regresemos. Donde hemos quedado. En el main. O la parte principal del código. Que era esta. Y no. Vamos al string deck. Tiene para asignar. Una función de callback. El callback. Es la función que se va a llamar. Cada vez. Que haya una acción. Con el string deck. En ella cuando se cambia de estado. Cuando se presione un botón. Esta función. Se va a llamar. Key. Change. Busquemos esta función que hace. Ah. Y aquí abajo lo que ven. Estas últimas líneas. Son las que hacen posible. Que el código esté vivo o activo. Y que esté verificando. Que el callback esté funcionando. No. Vemos aquí el kill. Al callback. A la función de callback. Y imprime. Lo que vimos hace un rato. Aquí arriba. Qué tecla ha sido presionada. Con cuál índice. Y cuál tecla es. Y no. Imprime aquí. El cual deck. A cuál key. Y cuál estado está. Si es false o true. En base a esto podemos decir nosotros. Si ese cual estado está. Mira. A la tecla tal. Aquella que acaba de ser presionada. Que es la número 5. Digamos. Y está falso. A cambiar la imagen. Bueno. Pero eso solo es para poder que cambie la imagen. ¿Cómo hacemos para crear diferentes funciones? En este caso. Si la tecla es la última. Lo que voy a hacer es cerrar el gato. Obviamente nosotros queremos también agregar nuestras funciones para que haga control C, control B o diferentes comandos. O que haga alguna opción. Digamos. Le mande algo a nuestro servidor. Mande una actualización. Diferentes opciones. El ejemplo no viene con nada de esto. Solo viene para que nosotros veamos cómo poder recibir las señales. Cómo presionarlas. Y cómo pueden mandar información cuando presione. Cómo cambiar la imagen. Que básicamente creo que esto es lo que necesita uno. Obviamente sería genial poder tener todo ya como se utiliza. Pero creo que es suficiente. Esto es todo lo que hace el ejemplo básico. Hay otros ejemplos que voy a mostrar a todos más. Que tal vez no los voy a explicar tan a fondo. Pero si quiero que lo vean. Que están geniales. Pero no los quería tocar porque me voy a volver loco. Oye. Sino el otro ejemplo que quiero mostrarle. Se llama. Example Animation. Que significa que hace una animación. Lo único que está bien oscuro. Dame un segundo. Lo voy a poner la luminosidad a lo máximo. Ya estás. Ahí está. No sé por qué ponían a 30 por defecto. Si ven ahí. Tengo un montón de GIF en cada uno. Yo también puedo cargar GIF. Y tener como tecla eso. Y también puedo tener diferentes GIF cuando se presiona. O cuando no se presiona. Y diferentes acciones. La cosa que este código está un poquito más complejo. Lo voy a dejar a ustedes que lo vean. Porque yo me volví loco. No quiero ni tocarlo. Estoy feliz con la amargada que me eché yo solo. Pero eventualmente algún día lo voy a hacer. Y también hay un ejemplo más que quiero mostrarles. Si ven la imagen ahorita. Si lo alcanzan a observar. Ven que hay un gato gigantesco. Como imagen de fondo. Todo el gato. Y es que yo puedo poner al gato. Que puedo poner a Stream Deck. Una imagen como fondo de pantalla. Me lo está cargando. O tengo una imagen completa para todo. Es otra forma de utilizarlo. Que también está muy interesante. Y también hay un ejemplo de lo que trae el sistema por defecto. Si no. Esto nos deja un montón de cosas. Ya nos da el código base. Para que nos podamos crear nuestro propio código. Como digo. También hay una interfaz gráfica. Que tristemente yo no puedo utilizar. Pero como sé programar. Bueno. Dos mil años más tarde. Este programa. Voy a hacer mi propio código. Y ya logré avanzar un poco. Les voy a mostrar ahorita el fundamento que tengo hasta este momento. Ven como pueden ver ahorita. Tengo todas las teclos programas que más utilizo. Puedo entrar a OBS. Y mandar señal al streaming. A la grabación que estoy haciendo en este momento. Puedo decir ahorita. Quita pantalla verde. Ahorita la pueden ver. Puedo activarla de nuevo. Puedo quitar la cámara. Me puedo callar. Puedo abrazar mi voz. Y puedo hacer diferentes cosas acá perfectamente. También puedo cambiar la toma. Puedo hacer esta toma. Puedo poner la otra. Y este comando que estoy haciendo ahorita. Lo mando de una computadora a otra. Porque la que está grabando es otra computadora que tengo acá. Y también puedo también tener comandos para como parruino. Puedo salvar la información. Puedo desificar. Abrir la comunicación serial. Puedo hacer diferentes cosas controladas ya. Y te puedo programar para cada una de las teclas. Y lo que he hecho yo. Tengo un archivo de configuración. Un punto Johnson. En el cual. De ahí leo la información. Y programo el teclado. Este código se lo mostraré en el próximo video. Por lo cual. Suscríbanse. Si no lo han hecho ahorita. Denle manos por arriba en YouTube. Y si les gusta el tipo de programación. Quienes aprender más cosas de robótica y tecnología. Puedo suscribanse. Y muy pronto. Mostraré un montón de cosas más interesantes. Estoy bien emocionado por hacer más clases a este canal. Y este hermano. Gracias a todos por el apoyo. Hemos llegado a 7000 suscriptores. Pienes hacer algo genial. Aún no estoy disponible para poder hacerlo. Pero voy a ser muy pronto. No te mando. Gracias. Soy Chepe Carlos de ALSB. Nos vemos en el próximo video. Adiós.